En este video vamos a crear un proyecto con el framework Laravel de PHP utilizando Composer. En el video anterior instalamos XAMPP y después instalamos Composer en ese orden. Ahora nos vamos a dirigir al sitio oficial de Laravel para conocer los requerimientos del servidor y saber si podemos instalarlo o no. De cualquier manera, lo que se pretende es que sí se puedan instalar. Vamos a la parte de la documentación. Nos vamos a la sección de despliegue y por acá nos habla acerca de los requerimientos del servidor. Necesitamos una versión igual o superior de PHP 8 y todas estas extensiones que están por aquí. Podemos utilizar alternativamente en Ginex, pero en esta ocasión estaremos utilizando APA. Entonces, el proceso consiste en iniciar nuestra pila de servidores. Yo ya los tengo iniciados. Si no los has iniciado, simplemente es cuestión de dar clic en el botón Start y listo. Una vez que ya están iniciados, vamos a abrir una ventana de línea de comandos o símbolos del sistema y vamos a comprobar que tengamos una versión igual o superior a la 8.0 que nos pide los requerimientos del servidor. Y es correcto. En este caso, tengo la versión 8.1.2 de PHP. Ahora verifiquemos que hemos instalado TomPoker y es correcto. Tengo la versión 2.2.6. En caso de que no tengas alguno de estos dos elementos, favor de verificar el video anterior donde muestro cómo instalar Shand y también TomPoker. Una vez que he finalizado con esto, voy a limpiar la pantalla y me voy a dirigir a mi carpeta de instalación de Shand, que en mi caso está en el disco local C. Y después me voy a la carpeta htdoc. Una vez que estoy dentro de htdoc, puedo listar cuáles son los proyectos que ya tengo por acá. Y entonces lo que voy a hacer a continuación es crear un proyecto con el framework Laravel utilizando, en este caso, el comando siguiente, como puede ser crear proyecto. Después indico que voy a utilizar Laravel del paquete principal Laravel y a este le voy a llamar app. Le puedes colocar el nombre que tú quieras justo aquí en la definición del nombre del proyecto. Ahora presionamos Enter y lo que vamos a ver a continuación es que se ha creado la carpeta y acto seguido descarga Laravel. Después comienza a descargar e instalar todas las dependencias necesarias para este proyecto. Aquí ya solo depende de la conexión a internet y la velocidad del procesador. De ello depende el tiempo que se va a tomar para crear el documento. En este momento se ha creado el proyecto y puedes darte cuenta que eso ha sido correcto porque el último mensaje te indica que la clave de la aplicación ha sido establecida satisfactoriamente. Lo que sigue a continuación es verificar que en realidad se haya creado el proyecto y es correcto. Aquí lo tengo. Voy a ingresar a esta carpeta de la aplicación. Ya estoy dentro de la carpeta y ahora lo que me interesa es encontrar un archivo realmente es un script llamado Artisan y este script es el que me va a ayudar a ejecutar todos los comandos que necesito o que vamos a necesitar para avanzar con nuestro proyecto de Laravel. Voy a limpiar la pantalla y a continuación vamos a lanzar la aplicación ejecutando el comando PHP Artisan. Esto nos generará una URL que es la que estamos viendo por aquí. Vamos a presionar la tecla control y después damos clic encima. Lo que veremos a continuación es una ventana en nuestro navegador o más bien una nueva pestaña en donde nos indicará que este es el inicio de la página principal de Laravel y podemos acceder a la documentación a videos y contenidos multimedia que va generando Laravel y bueno, cuál es la versión actual que se está utilizando. Es la versión 9 con PHP 8.1.2. y en la barra de direcciones podemos encontrar aquí la dirección URL con el puerto 8.1.2. y en la barra de direcciones